Bien, ya estamos de vuelta para continuar haciendo y acompañarnos en medio de la pantalla Gracias, gracias, gracias En este caso es muy importante, es uno de los que se supone que la iglesia nunca quiso tratarlo como extorsismo. Por ejemplo, ayer era una niacón, en el cual de un día para otro cambió su forma de ser, empezó a brincar, un dialecto bostaño, distinto, nada más no sabían qué ser, estaba estudiado, tratando de ir a la iglesia, pero quizás solo es extorsismo porque no fue grande que fuera, al final, en este caso tenía un camino de ciento... En este caso vendría siendo de tener un fallecido, en el cual hay un juicio, en el cual se condenaron al juro que hizo un extorsismo con su familia, y ellos están ahí... Entonces, la cosa es que el gobierno no le fue, ¿no? Y la otra foto que está acá, es la que está aquí, la foto acá, en la cual hace un extorsismo, esto es igual que la película de la espectita. Esta es muy famosa, tiene tres capítulos de insestima, que es la primera vez cuando se da vuelta la cabeza en el lóbulo. Y cuando se acuerda que se dio vuelta la cabeza, se le damos insestima. Muy buena, pero en este caso fue real, ella se inició, y al tiempo fue una injusticia de las personas, porque se les encontró que no era una posición diabólica ni una adolescencia, sino que tenía chisofrenia. Y tenía otras cosas más que el ataque de epilepsia, y otras cosas más que se supone que en este momento, yo creo que la mayor parte de las personas cuando no se sabe, que realmente no las atribuía, la pura enfermedad psíquica, o sea, de la cabeza. Esto es un caso súper interesante de Iris, la mayor parte de los casos que yo vi en Alemania, Holanda, ese era un caso muy interesante de esta niña. Un día tenía 16 años, un día se acostó, y el día siguiente pareció que no existía. Y había otra persona que en su cuerpo tenía 16 años, una mujer de 40 años, que ya está listo un par de meses atrás. Y ya su espíritu se ponió en el costo, y hasta el día hoy, bueno, ella vive, existe en ella. Ella se dice que es una mujer de 40 años, que tiene como 15 hijos, que está muy preocupada por esto, y que sería uno de los casos más idiomáticos que ha pasado en los cuales está Alemania y Hungría, porque esta mujer empezó a hablar en español, la familia vivía en Alemania, no entendía en español, hasta que empezaron a averiguar y todo. En el año 1995 salió de nuevo el caso de esta mujer, la cual es una especialista que estaba averiguando con respecto a que era uno de los casos, o uno de los casos, en los cuales hay una reencarnación, pero hay una cara que se debía haciendo, se que falleció, y escribió el cuerpo de una mujer joven. Ahora, esta mujer joven, ¿por qué? ¿Por qué caminaron en medio? Van a trabajar haciendo contacto con el espíritu. Usted se ve como bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Entonces, como Dios puede parecer muy fácil, el de que ella falleció, ella estaba con gripe, estaba medio enferma, estaba muy débil. Entonces, se puede parecer en transcurso de la noche, cuando ella falleció y se fue porque que andaba dando vueltas. Entonces, el cuerpo, y se fue porque hoy está el día de hoy. Bueno, ahí dijo en el tiempo, una de las leones médicos y todo, y habló con el doctor, y el doctor habló con respecto a que esta mujer, así que era muy elevada a este planeta, por lo tanto, ya había tenido que estar así. Porque no le han muy entendido, está hablando en 1956, más o menos, de lo que en el caso, que estaba hablando de uno de los casos más importantes. Entonces, sería una de las cosas más importantes con respecto a todos. Claro. Ahí están ahí, si están haciendo unas pruebas, una prueba, y de los dos temas más importantes, un día después los otros serían casas cargadas, que un día son unas casas que vendrían teniendo problemas, como si están en el mar, no se mueven las cindias, estamos tan violentos. Lo que yo he negado a estudiar es que, en el fondo, son campos magnéticos, que hay ahí, son portales, portales de energía. Porque supone que en el planeta Tierra tenemos esta cantidad de potas, hay partes de las fuerzas mucho más especiales para hacer rituales, y en otros, hay unos campos magnéticos. Y en esos campos magnéticos, en las fuerzas de esto, antiguamente, muchas estructuras antiguas. a través de las matemáticas, eran muy esotéricos. Así que en la época de Chile, tú pueden encontrar eso. También hemos pensado en Estados Unidos. Mucha gente muy metida en… Y todo este grupo, los inundados, los mazones, de todo esto, buscan mucho mucho poder científico, están mucho más acá. Bueno, hay también en este momento mucho trabajo psíquico, de saber, de manipular la gente a través de la mente, hay gente que es diccionario, ve las cosas antes que les pasan. Eso es lo que estamos mostrando con las características de los famosos pantalones de carretera, que son los que te hacen, por ejemplo, parar, y de repente dicen, mandío a candado, y de repente, por eso, claro, una vez tu otro, y de repente vas a hacerlo donde corresponde, y desaparece esa persona. Y lo que es como un tema acá, en Chile me dio mucho, que es una persona que se preparara, que fue en este lado y se bajaba. Claro. Y el niño, todo el que pasaba, y la madre conversó que la niña, ella se hizo un par de meses atrás. Y que siempre había gente que la llevaba. O sea, siempre estaba como un señor de la cárcel. Y a mi parte de la siempre, que quería ahí como tu nombre, creo que necesité una… Para mí que hay que hacerse distintos de Santana. Ya, unos que realmente no saben a dónde, que su cuerpo desapareció y quedaban en el espacio y está como medio perdido, ¿entiendes? En su espacio, donde de repente dejar su cuerpo y no sabe a dónde volver o a dónde ir. En lo que sí, por ejemplo, los pasos inegresivos no creo que sean ya de fantasma, sino ya de eventualidades diabólicas o democracia muy fuerte, porque en esos espacios siempre la destruye, para romper, para que a la gente también la poseen en cuanto a la vida de otras personas físicamente, pero fue muy interesante. Ahora, yo sé que varios pasos acá, pero no, yo no lo acabo con este grupo, pero no solo usted, y también de esos temas, bueno, quizás más o menos. Este, este, ya, bueno, esta es una pintura que se llama muy interesante, solo hay un botón de música, pero también de esos temas que se llama un botón de música. Aquí vamos a entregar un estudio con respecto a los océanos que en el canal, una finza de la misma, una finza de la misma, una finza de la misma de la misma, pero no hay un botón de música, pero no hay una parte del hablar, pero si se trata de más allá, también, si los otros, los otros, los otros, es muy interesante en esta película. No lo vamos a contar realmente, ya. Quiero contarla, ¿qué recuerdas? No, uno más o menos, una finalidad. Si tenemos muchas cosas en relación con respecto al punto de vista de cómo uno ve las cosas. ¿Usted es un comentario? Es muy interesante. ¿Ustedes han ayudado? ¿Ustedes han ayudado? ¿Ustedes han ayudado también a pasar mal? Es posible que Cosmer es una pareja. Ella es la doctora y se va a la Amazon a trabajar y es pañista. ¿Ya? Durante esto empezó a salir muchas cosas como un fantasma. Algo ha llegado a cubrir en su cuarto y le ha mostrado como un nivel. Así para eso la nivel, la amanecimiento, eso. Hasta que el final les vuelva la Amazon está de vuelta y la mujer ahí, ¿dónde está? Y lo que estaba esperando el día era un hijo de él. Y eso pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta. Llega una tribu al final de la historia. En la cual se teníamos cuidando su abuelita. En el caso de que ella llegaba a un barranco en un río. Y ella llegaba moribunda de las tribunas cuando llegaba al pacto y ella salió. Pero en su... En el desastre planeta, una transformación que estaba de estar dentro de su pareja. De que ella tenía que volver a donde. O sea, porque ella era muy de la ciudad. Entonces, realmente no iba a volver. No tenía que volver. ¿Por qué había vuelto las tribunas? Pero es muy interesante. Es muy lúdica. Es muy inspirador. Muy de amor. De que de un plano a otro, tú te puedes comunicar con tus seres queridos para poder avisarles algún tipo de cosa, una premonición, algo que pueda pasar. Algunas veces, cuando estamos muy conectados con gente que nos quiere o nos protege, nos avisan para poder estar cuidando. Y eso es súper interesante. Sí. Es muy interesante. Es la aguja del escrito de cada una de las cosas con sus espíritus que se ubican en las plantas, en los animales, que son espíritus especiales. Sí. Al final, es muy entretenida. Es un cómic, un cómic que se trabajaba como cómic. Y lo que está en cada película es que tiene mucha aventura, es para todo el sector. Esto va a ser muy interesante. Es un contacto. Es un contacto. Es un contacto. Es muy interesante. Es muy interesante esta película. Esta nos deja mucho que pensar, bueno, esto es que ellos hacen un trabajo científico y todo, en el cual comprueban de que se pudieran hacer campos magnéticos, nos ponen mucho. Podría estar a través de un odio, eso no se llamaba, quiere estar desde el alumno, o sea, contactarte con otras personas, pero en el mismo espacio habrían un campo magnético. Y esto es la vida real ahora, porque esto está sucediendo en ese momento, hace mucho tiempo atrás, ya están estas máquinas trabajando, las tienen bien guardadas en la isla. Y hay muchas cosas que nosotros no conocemos, pero que es que nos gusten, que aprender a estudiar, es un sentido muy importante, tener mucha sabiduría y mucho conocimiento para poder respetar. Es interesante. Por eso, vamos a aprender estas cosas. Muy bien. Yo quiero hablar sobre los centros. La gente, la gente, la gente, es la prueba que tenemos clara, es la que vimos hace tiempo atrás de traseó. Y la otra es la prueba que tenemos que matan en quienes estamos contando. Las cuantan bien las identidades, bien entras, de espacias y recogesiones, y estos mujeres, porque nunca hay personas que estén aquí. Espechamos a los hombres, solo las mujeres es más, pero la mayoría de las personas son mujeres. Ahora, ¿por qué? Porque la mayoría de las mujeres tenemos una cantidad de niños, tenemos un serto sencillo, somos más psíquicas. Por eso, últimamente, se ocupaban las asesorotistas que eran, aquel hombre que es más lógico, porque en el mundo es mucho más lúdica. Por eso, a lo mejor, tiene un tema más de la suya, poder ser medio, no tener otra forma, una forma más espiritual con esa gentilidad más alta. Muy bien, gracias. Por favor, prima, ¿cuánto más? No, no, la otra vez está en el instante, en serio, si te ayudará para comentarles mi opinión. Bueno, cuéntanos, vamos a hablar la próxima. La próxima semana, quiero hablar un poquito con respecto al Código Secretario de la Vida, a la ADN, con la ADN. Fue interesante todas estas cosas, porque voy a decir, aún no se puse, tuvimos esta, y lo cogí y todo. El Código de la Vida, la Vida, la Vida y también lo maté un poquito con respecto al agua. La importancia, la importancia del agua, si nosotros también hemos tomado la cantidad de consumir del agua, debemos tomar, por lo menos, yo no he hecho mucho, son 400 diarios de agua. La importancia para nosotros, les voy a echar unas cosas importantes con respecto al Japón, que hicieron unas notaciones con respecto al agua, nosotros somos como un 80% de agua. El agua, después de, hicieron unos vasos, nosotros hicieron unas cosas bonitas, unas palabras, y el cristal del agua se suponía mucho más brillante, más bonito, más pronunciante. En cambio, cuando fuiste palabras fuertes, sí, o muy delicadas, el cristal del agua, los policías enfocaban, se ponían como un nubo. Entonces, decían de que si nosotros, cada que nos miramos en un espejo, si nos aprobamos, o nos desaprobamos, hay que hacer mucho químico, nosotros también que nosotros empezamos a trabajar en nosotros con nosotros, y sabemos lo que nos bombardea, y nos hace que nosotros nos filiramos con otras cosas. Es muy interesante aprender a conocernos, y el barro es que Dios sabe que es, y con el tiempo empezamos a aprender a conocernos, cosas que son los colores, y cuando los que están ahí, están ahí en el mundo de conocer, a nadie que más estudiamos estas cosas, porque fue muy interesante que nosotros somos un mapa de nuestro cuerpo, nuestras manos nos avisan, nuestro foco cuando estamos enfermos, nuestros pies también tenemos muchos puntos energéticos que nosotros realmente no conocemos, y Dios, muchos que afuera hace mirarse a los demás, y no nos volvemos a hacer nosotros, y que realmente podemos trabajar y podemos ser sanados y sanadores, o sea, ayudarnos a sanarnos y después sanar a nuestros hombres. Y eso es a través de conocer, de aprender a conocernos, de ideología, de irla, aquí lo más y que no están con las manos, y esto es muy interesante para aprender. Y de poquitín, yo creo que lo hayamos antes, eso es, no nos estábamos ahora por el Dios, no, ahora esos perros, si uno va a fin, y no nos vamos a hacer un salto, pero esto es, y el código, si lo ha venido, y la avena, y la avena, y el agua, y el agua, es interesante, pero es muy interesante, entonces esto es tan de asistos, y vamos a una cosa con usted, porque todavía aquí, además aquí, y en día para usted, y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver. Así es. Aquí está y vamos a ver. Leyla Ok? Gracias.